Buenas tardes, usted que elegante viene tan, tan colotadito. Yo vengo con el traje de mi boda. Muy bien, me parece. Que tiene 39 años. Está muy conservado. ¿Usted cómo se llama? Armando Pérez. Y que lleva agüita para... Agüita, coordinador de la romería hace 20 años. Muy bien. Procedente de Valleseco. No, si se le ve la cara, no sé. Se le ve la cara. Y vengo colorado. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y cómo va viendo la participación de la gente. Bastante buena, muy buena. La gente está colaborando. Cada vez la gente más ataviada con la indumentaria canaria. Y más sensibilizada. Pues nada, ¿qué le digo? Y estas fiestas, gracias a Dios, cada día van a mejor. Pues eso es lo bueno. Y tanta crisis que hay. Pero yo en la participación, cuando hay una fiesta y cuando hay... Cuando no se vienen con penas tradiciones, la gente se olvida de la crisis. Salen a las calles ataviados y bueno, hacerle la ofrenda, me parece. Exactamente. Pues este año que hay tanta crisis, la ofrenda la podrá contemplar en la diversa carreta. Y hay dos carrozas que vienen aproximadamente unos 2.000 kilos de productos o 2.500 que van para la cárita diosesana. Para los pobres. Por ese motivo, hacemos con orgullo la romería. En primer lugar, para darle grandeza a este barrio de Guanarteme. En honor a Nuestra Señora del Pilar. Y en segundo lugar, para que esta comida vaya destinada a los pobres más necesitados. Y de verdad que hay muchas necesidades en este mundo. Sí, señor. La verdad que sí. Pues nada, ¿qué le digo? Pero tenemos un corazón grande y mientras podamos, seguimos colaborando. Sí, siempre la gente, noto yo, que pone un suradito de arena. Aunque sea poquito, 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 eso es una montaña. Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y nada. Salud. Gracias por atendernos, ¿eh? Y hasta siempre. Gracias. 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 Venga, muchas gracias. Buenas tardes. Qué guapa esta niña con el traje de Néstor. Qué guapa. ¿Cuántos añitos tienes, mi amor? ¿Cuatro añitos? Qué bonito, qué bonito. A ver, mírate para atrás, a ver, esas pardas, mírate para atrás. A ver, compañero, si me grabas esta niña que viene vestida de Néstor. Ya, ya se dio su vuelta. Date la vuelta, mi niña, un pasito, a ver. Date la vuelta. Qué guapa, mira, la veo con su calado, que esto es un trabajo que, desgraciadamente, los artesanos ya están diciendo que van a echarlo por la borda, porque si el cabildo no se moja un poco más, esto es artesanía puta, da mucho trabajo. Y bueno, pero tú la ves, que su madre se sacrificó para ponerla muy guapa a la nena. Venga, gracias. Yo, por lo menos, tengo el gusto de saludar al primer caballero de la... Bueno, buenas tardes, que yo lo veo con su... Que Dios la guarde de malos ojos. ¿De malos ojos? Sí, sí, sí. O que no les haga mal de ojos, como decía la vieja de antes. Mira, porque tú eres muy guapa, muy simpática. Muchas gracias por el pitomar, caballero. Y eso, dígame usted alguna cancioncita, dedíquemela a mí especialmente. Y luego la otra, la Virgen del Pilar, pero a mí, por lo menos que estoy aquí presente. Dicen que te llamas María Con esos ojitos lindos, quien yo fuera a tu querer. Dicen que te llamas preciosa, si tú fueras mi mujer. Date quieta, Juana, no juegues conmigo, porque estoy tostando y se me quema el trigo. De verdad que digo que un piropo tan bonito como este, no me he llevado yo en todos los días, ¿eh? Muchas gracias, compañero, por dedicarme a esta canción. Y ahora dígame cómo se llaman los animalitos, que no me voy a marchar. Y menos su nombre, tampoco me lo sé. Este se llama Pajarita y aquella se llama Alegría. ¿No? Aquella es Alegría porque es más alegre. Y mi nombre es un nombre muy feo, muy feo, ¿cómo se puede decir? No me diga eso, tan feo es, tan feo. Porque es un nombre más repetido que la una. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Octavio Ramos. Muy bonito el nombre, don Octavio, muy bonito. Bueno, pues, ¿qué le digo? Que disfrute de la fiesta, lo poquito que nos queda para llegar hasta la iglesia. Bueno, aquí vamos. ¿Ahora que vamos a la luz el sábado? Bueno, a lo mejor, si me entran ganas, voy para allá. Si me entran ganas, voy para allá. Pues venga, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.